Bien, en este video voy a hablar un poco de la fuerza magnética ejercida sobre un conductor que lleva una corriente determinada, esa corriente constante. Asumamos que tenemos este conductor llevando una corriente I. Sabemos nosotros que esa corriente genera alrededor de él un campo magnético, pero la fuerza magnética que vamos a calcular no es la fuerza magnética generada por ese campo magnético, sino la fuerza magnética generada por un campo magnético externo. Ese campo magnético externo puede ser generado o producido por cualquier otro conductor, o inclusive puede ser producido por un imán. Entonces, es un campo magnético externo, uniforme en este momento, representado por ese conjunto de líneas verdes que he puesto ahí, vectores. Entonces, ese campo magnético externo va a producir sobre ese alambre conductor una fuerza magnética siempre y cuando ese alambre lleve una corriente. Para determinar la ecuación que nos va a servir para calcular la fuerza magnética, vamos a partir de la fuerza magnética sobre una carga eléctrica. La fuerza magnética es carga, velocidad, producto cruz, con campo magnético. Recuerden que esto es producto cruz. Recordando un poco de los conceptos de física, de cinemática, esa fuerza magnética la podrían escribir como la carga, velocidad normalmente sería desplazamiento, sobre tiempo, producto cruz, con el vector campo magnético. Ahora, si pueden observar ahí, cuando ustedes tienen carga dividido por intervalo de tiempo, carga dividido por intervalo de tiempo, esa es la magnitud física conocida como intensidad de corriente, y ese vector desplazamiento delta R se lo representa por un vector longitud. Por lo tanto, la ecuación final para calcular la fuerza magnética sobre un alambre conductor, la pueden escribir como fuerza magnética va a ser igual a la intensidad de corriente multiplicada por el vector longitud, producto cruz, con campo magnético. Si ustedes ponen la corriente o intensidad de corriente en amperios, la longitud en metros, y el campo magnético en teslas, la unidad fundamental con que queda esto en el sistema internacional vendría a ser newtons. Entonces, esta es la ecuación principal con la que deberían trabajar para resolver problemas. Ahora, esa ecuación la utilizan siempre y cuando el conductor esté en línea recta, pero ¿qué pasa si tienen un conductor curvo? Bueno, si tienen un conductor curvo, lo que tienen que hacer es únicamente hablar de un diferencial de fuerza. Ese diferencial de fuerza magnética lo van a poder calcular como la intensidad de corriente por un diferencial de longitud. En muchas ocasiones ese diferencial de longitud se lo pone como delta S. Ustedes decidan si ponen delta S o delta L. Producto cruz con el campo magnético. En todo caso, estas dos son las ecuaciones con las que normalmente se trabaja para el cálculo de la fuerza magnética sobre un conductor que lleva corriente. Algunas cosas importantes que deben recordar. Sí, este producto cruz que tienen aquí es el producto cruz entre el vector L y el vector B. Recuerden que L lleva la dirección de la corriente delta L lleva la dirección de la corriente siempre. El ángulo con el que van a trabajar es el ángulo entre L y B. Entonces, si el ángulo entre L y B se encuentra o es igual a 0 o 180 grados, la fuerza magnética sobre ese conductor es 0. Obligatoriamente la fuerza magnética es 0. Entonces, si el ángulo entre L y B es 0 o 180 grados, la fuerza magnética es 0. Si el ángulo es 90 grados, hablamos de que ocurre la fuerza magnética máxima. Y esa fuerza magnética máxima tranquilamente la calculan como intensidad de corriente, longitud, campo. Y si no forma ninguno de esos tres ángulos que he mostrado ahí, entonces la fuerza magnética la calculan con la definición de fuerza magnética. Para cualquier otro ángulo, la fuerza magnética sería intensidad de corriente, la longitud, campo, por el seno del ángulo. Recuerden que ese es el ángulo entre L y B. Entonces, esas son las partes importantes de lo que es el cálculo de la fuerza magnética sobre un conductor que lleva corriente. Y ahora vamos a tratar de resolver un problema donde apliquemos estas ecuaciones. Veamos. Tenemos ese gráfico que vemos ahí. Al alambre conductor lo han constituido por un alambre recto y luego lo han doblado de una forma curva tal como lo observamos ahí. Entonces, para poder resolver la fuerza magnética que se efectúa sobre ese lazo de corriente, porque es un lazo, deberíamos tener en cuenta que vamos a dividir primero la parte donde es la parte recta y la segunda parte va a ser donde está la parte curva. Para la parte recta podríamos aplicar directamente, voy a llamar la parte 1, para la parte recta voy a utilizar la definición de que habíamos hablado inicialmente, I L cross B. I L cross B. Entonces vamos a utilizar esa definición. Que en la parte recta podríamos utilizar esa definición. La longitud total vendría a ser, si aquí tengo de aquí a acá A, la longitud total de este alambre sería 2A. Tal como lo vemos ahí. Si podemos observar en el gráfico inicial, la corriente aquí circula en sentido antihorario, por lo tanto aquí la corriente debe ir de izquierda a derecha. En el gráfico, la corriente debería ir en esta dirección. Y el campo, tal como lo vemos ahí, está graficado de color rojo, el campo está hacia el norte en nuestro plano, o en la dirección Y positiva, es decir, el campo magnético está en esta dirección. El campo magnético va en esa dirección y la corriente va hacia la derecha y el ángulo entre ellos dos es 90 grados. Entonces, cuando es 90 grados, ocurre la fuerza magnética máxima y la fuerza magnética máxima la pueden calcular como, ya lo habíamos dicho, la fuerza magnética máxima la van a poder calcular como I L por B. La fuerza 1 sería I LB, donde I es la intensidad de corriente por la que circula el alambre, L es la longitud del alambre, en este caso sería un A y dos A, y B es la intensidad del campo externo que está actuando. De tal forma que, en este caso, F1, porque le he puesto de nombre 1 a ese alambre, F1 sería la corriente I, que multiplica la longitud, que es dos A, y por el campo magnético, que es B. Esa fuerza magnética que está ingresando o saliendo del, o en qué dirección va, bueno, tienen que aplicar la regla de la mano derecha. Vean el vector I, que es la dirección del vector L, sería hacia la derecha, campo magnético va hacia arriba, entonces sería I producto cruz con L, la fuerza magnética estaría saliendo del plano. I producto cruz con B, fuerza magnética saliendo del plano, cuando está saliendo, se representa por un punto. Esta sería la fuerza magnética ejercida sobre el alambre horizontal. I, L, B, porque la longitud y el campo magnético están perpendiculares. ¿Qué ocurre cuando no están perpendiculares? En este caso sería en la parte curva. En la parte curva vamos a utilizar la definición que habíamos mencionado. cuando el alambre es curvo, la fuerza magnética tenemos que calcularla aplicando el diferencial. DL o DS, aquí no hay problema, voy a ponerle DL, producto cruz B. Vamos a ver un gráfico para poder explicar de dónde sale el DL y de dónde sale... Vengamos ahí. Voy a definir el gráfico tal como estaba ahí. este va a ser el ángulo que voy a definir θ. Ese ángulo va a estar representado como el ángulo que existe entre esta línea horizontal y este radio. Recuerden que el DL siempre va en la dirección de la corriente. Entonces, en este punto voy a graficar el DL. DL, este sería el DL y es un vector que va en dirección de la corriente. Ese vendría a ser DL. Ahora, para poder aplicar la definición DL cruz B y DL cruz B tengo que ver dónde se encuentra ese ángulo. Vamos a poner aplicando perpendicularidad. Esta línea es horizontal, le pongo de nombre 1. Tiene que ser obligatoriamente perpendicular a esta línea del campo magnético porque así nos lo han planteado en el problema. O sea, esta línea perpendicular al campo. Esta línea del radio que le pongo de nombre 2 tiene que ser obligatoriamente perpendicular a la tangente por definición. Son perpendiculares. Si entre 1 y 2 hay un ángulo θ entre 1 y 2 también debe haber ese ángulo θ por lo tanto el ángulo está definido en este punto de aquí. Una vez que hace que el ángulo que está aquí represente el mismo ángulo entre DL y B ya puedo aplicar la definición. Volvamos a la ecuación inicial. Entonces ahí quedaría el diferencial de fuerza va a ser igual a I la magnitud del DL por la magnitud del campo por el seno del ángulo entre ellos. Por geometría sabemos que si de alguna manera ustedes tienen una trayectoria circular y tienen aquí un radio y un ángulo acá ustedes saben que esta distancia de aquí pueden llamarla S por geometría S es igual a θ por R. S es igual a θ por R. Si ustedes derivan esto a ambos lados quedaría diferencial de longitud es igual a un diferencial del ángulo multiplicado por el radio que en este caso nuestro diferencial de S está representando a nuestro diferencial de longitud. Pueden ponerlo como R diferencial del ángulo. Este diferencial de longitud sin ningún problema lo vamos a poder reemplazar acá de tal forma que quedaría diferencial de fuerza igual a I en lugar del diferencial de longitud ya sabemos que eso es R de θ R de θ que multiplica a B seno del ángulo. para este caso el radio vendría a ser el radio de la circunferencia que en este caso es A entonces vamos a reemplazarlo por A directamente diferencial de fuerza es igual a I por A el campo puedo ubicarlo acá campo magnético y quedaría seno del ángulo diferencial del ángulo y ahí tocaría integrar entonces la integral integro a ambos lados y es constante sale del integral A es constante sale del integral el campo magnético también es constante sale del integral debería integrar solamente el seno de θ por el diferencial de θ ¿de dónde a dónde se mueve θ? entonces para ver de dónde a dónde se mueve el ángulo θ tenemos que ver el gráfico y podemos observar que el ángulo se movería desde aquí hasta acá sería desde cero hasta pi vamos a integrar desde cero hasta pi sabemos que la integral del coseno es el menos la integral del seno es el menos coseno quedaría f es igual a I por AB la integral del seno es el menos coseno desde cero hasta pi el resto ya es más matemáticas que haría que la fuerza es igual a fuerza dos en este caso sabemos que es en la parte circular I por AB por el menos coseno de pi quedaría menos menos coseno de pi menos coseno de cero sería más coseno de cero esto es dos que haría que la fuerza en el conductor dos es igual a IAB que multiplica a dos multiplicado por el número dos esa fuerza para escribirlo de una mejor forma que haría f2 es igual a dos IAB esa fuerza magnética del conductor dos estaría ingresando saliendo bueno veamos gráfico recuerden que es DL cruz B entonces van primero hacia DL cierran la mano hacia B DL cruz B el vector en la parte circular estaría ingresando al plano por lo tanto se representa por una X entonces en el conductor circular es dos IAB ingresando al plano en la parte recta es también dos IAB saliendo del plano si se dan cuenta tiene igual magnitud dirección contraria por lo tanto la fuerza total la fuerza neta sobre ese alambre conductor en ese lazo vendría a ser igual a cero conclusiones cuando ustedes tengan un lazo cerrado cualquier forma que tenga si ustedes tienen un campo magnético paralelo a ese lazo siempre que tengan campo magnético paralelo a ese lazo la fuerza neta sobre esa espira va a ser cero que la fuerza neta sea cero no implica que el torque neto sea cero eso va a producir generalmente una rotación pero la fuerza neta si es cero eso es todo por hoy espero que les sirva el video gracias 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 gracias